En salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. En el condado Clark se reportaron 29 casos de hepatitis B aguda y 1,402 casos de hepatitis B crónica, así como 2,382 casos de hepatitis C identificados mediante pruebas el año pasado. Mayo es el mes de concientización sobre la hepatitis y el Distrito de Salud del Sur de Nevada alienta a las personas a hacerse la prueba del virus. Ofrecen exámenes de detección de la enfermedad sin costo como parte de la prueba rápida de infecciones de transmisión sexual en la oficina principal del Distrito de Salud y en la sucursal de East Fremont Street.